Muy buenos días a todos, arrancamos con mucho ánimo esta última semana del 2021, se nos fue este año, muchas cosas quedaron pendientes, pero hay que tener ánimo, hay que tener optimismo porque estamos próximos a iniciar un nuevo año el 2022 y tenemos que ponerle fe, tenemos que ponerle mucha fe, mucha fuerza, mucho trabajo, mucho ánimo para poder salir adelante en medio pues de la dificultades que no cesan luego de la pandemia, quisiera hacer un pues un necesario análisis de cómo terminamos el año en materia económica y cuáles son las perspectivas para el próximo y qué mejor que hacerlo junto al economista Vicente Albornoz, Vicente buenos días y bienvenido a Visionarias. Un gusto estar con ustedes. Bueno Vicente quisiera empezar por lo general, qué dice el Fondo Monetario Internacional que el Ecuador va a terminar con 2.8 de crecimiento y que hay una perspectiva de 3.5 por ciento para el 2022. Ahora hay otros análisis aquí en el Banco Central, son un poquito más optimistas, ¿cuál es tu análisis? Yo soy bastante más optimista en realidad. A ver, yo creo que este fue el año del ajuste del antipático, la antipática reforma tributaria, bueno eso es medio repetitivo, ¿no? Todas las reformas tributarias son antipáticas, esta fue una reforma tributaria más de las antipáticas reformas tributarias, pero este fue el año de la reforma tributaria, del ajuste, este fue el año de las vacunas y yo tengo mucho optimismo para el próximo año porque ya no debería haber más ajustes del próximo año, ya estamos vacunados una cantidad bien alta de ecuatorianos, si puede ser que venga la variable, parece que Epsilon no es tan, perdón, parece que la variable Ómicron no es tan terrible, la siguiente letra en el alfabeto griego es la letra Pi, quién sabe si venga la variable Pi y todo empeore, pero no parece haber así grandes nubes en el horizonte y más bien parece ser es el próximo año, el dos mil veintidós, el año en que ya nos olvidemos de otros problemas y nos dediquemos a la reactivación de la economía, que al final es el objetivo central de la política económica, es poner a funcionar a través de la economía para poder generar empleo y a través de generación de empleo, reducir pobreza, mejorar la situación de los ecuatorianos. Entonces ese dos punto ocho por ciento con el que cierra este año, coincides con esta cifra porque el Banco Central es un poquito más optimista, me parece que el Banco Central habla de un tres punto dos por ciento, no tengo la cifra a la mano, pero me parece que esa es. Sí, la verdad yo soy bastante más optimista que el Banco Central y que el Fondo Monetario, por los datos que hemos visto, ¿no? El Ecuador, a ver, déjame volver al punto anterior, al haber vacunado a tanta gente tan rápido, la economía ecuatoriana pudo reabrirse y reactivarse relativamente temprano en el año dos mil veintiuno. Entonces yo soy optimista, espero que haya una tasa de crecimiento un poco más alta que incluso la que dice el Banco Central y bastante más alta de la que dice el Fondo Monetario. No sé exactamente en cuánto esté, pero se ve se ve demasiados indicadores de reactivación como para esperar un crecimiento tan pobre como el dos coma ocho por ciento que dice el Fondo Monetario. O sea, si uno, si uno se va al plano de la vida real y recordamos lo que sucedió la semana anterior en un par de visitas a los centros comerciales, creo que en todas las ciudades, vistos en los noticieros también, los centros comerciales populares, también los centros comerciales más formales, por llamarlos de alguna manera, estuvieron repletos. Yo creo que esta Navidad debe haber una recuperación evidentemente versus a la anterior, pero que da esa luz de que la economía se movió un poco este año, ¿no? Se movió un poco más. Y eso es... A ver, hay algunos datos que hablan de una recuperación de la economía, el consumo eléctrico se ha recuperado, la venta de vehículos, que es, estoy hablando de indicadores que no es que sean el indicador más preciso, pero son indicadores que se miden con precisión y que nos dan una idea de la recuperación. El consumo eléctrico, la venta de automóviles, han crecido bastante y estamos en niveles 2019. O sea, estamos cerrando el 2021 en niveles 2019. Estamos muy por encima de los niveles 2020, pero no es mucho mérito estar encima del año de la pandemia, no es mucho mérito, pero estamos levemente por encima del 2019. Así que yo sí espero una mayor recuperación de la que dicen los simples números del Banco Central. Ahora, todo puede pasar, hemos aprendido a vivir en el mundo de las cosas impredecibles, ¿no? De que lo único predecible es que nada es predecible. Así que puede ser que resulta que las vacunas que nos pusieron han sido mejores de lo esperado y podemos salir a divertirnos en el año 2022 y a encontrarnos en grupos grandes. O puede ser que venga, como te decía, la variable pi, la variante pi del virus y tengamos que meternos otra vez en las casas. Pero a no ser que ocurra algo así, fuera de lo evidente, deberíamos tener un buen año en el 2022, un año en el cual ya no es cuestión de hablar del ajuste, sino es cuestión de hablar de la recuperación de la economía. Y creo que la economía ecuatoriana tiene este rato algunos pilares que le permiten pensar en una recuperación. Vicente, quizás un poco para poder guiar a nuestro público, la semana pasada hicimos algunas entrevistas sobre el tema Omicron y los científicos consideran que ya es muy difícil que haya una nueva variante, como que el virus ha llegado ya a su límite de la posibilidad de poder variar. Creo que nada está descartado porque se está conociendo a este virus, pero eso es lo que dicen los científicos y creo que en ese sentido debemos ser optimistas. Ahora en el Ecuador, volviendo a nuestro país y analizando nuestro país versus el mundo, tenemos aquí que ya hay más del 80 por ciento de vacunados con las dos dosis y estamos empezando a sumar a las personas que ya tienen la tercera dosis, lo cual prevé que el próximo año tenemos muchas menos posibilidades de que haya un encierro o que haya una cuarentena que nos devuelva la economía, que haga retroceder los avances de la economía. A ver, como dato curioso, simplemente como dato curioso, esto no tiene nada que ver con la economía, hay dos letras del alfabeto griego que no se usaron para definir variables, variantes del virus. La una es la new, para que la gente no le confunda con nuevo, y la otra es la letra xi, para que la gente no le confunda con el apellido del presidente de la China, pero sí, es probable que hay nuevas variantes no sean muy diferentes a lo que ya tuvimos en el pasado y, insisto, la variante Omicron no está resultando tan destructiva como otras, crucemos los dedos, yo de medicina no sé nada, lo único que digo es lo que lo que leo en artículos, pero a ver, yo incluso en el tema vacunas e inmunidad soy un poco más optimista. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos 12 millones de ecuatorianos vacunados con dos dosis, hay un poquito menos de un millón vacunados con tres dosis, debemos estar bien adelante a nivel mundial de eso, y adicionalmente el Ecuador tiene una curiosa mezcla de vacunados, personas que adquirieron inmunidad por vacunación y personas que adquirieron inmunidad por contagiarse, ha habido mucha gente que se ha contagiado, hubo mucha gente que se contagió antes de las vacunas, y toda esa gente, bueno, por eso tenemos tantos tantas defunciones por el virus, pero todos los que sobrevivieron también desarrollaron inmunidad, entonces probablemente el Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, con 12 millones de primeras dosis, y con una enorme cantidad de gente que se curó de la enfermedad, y con casi un millón de terceras dosis, el próximo año no debería ser un año de encierro, de cuarentenas, etcétera. Entonces, es ahí uno de los pilares para una potencial recuperación importante el próximo año. Hablemos un poco, por ejemplo, más en detalle de cuáles van a ser los efectos del incremento de 25 dólares del salario básico. La lógica me dice y me indica, tú me dirás ya más técnica y profesionalmente si estoy en lo correcto o no, pero aumentaría el consumo de una manera importante, 25 dólares versus lo que se proyectaba que debía haberse subido, es bastante más, y debería inyectarse directamente al consumo, en principio, ojalá fuera de otra manera la inversión a los emprendimientos, pero pues sigue siendo, en porcentaje puede ser importante, pero ya en el día a día 25 dólares tal vez no puede resolver la vida de las personas. ¿Qué nos puedes decir tú más técnicamente? A ver, yo creo que de las pocas medidas económicas con las cuales yo no estuve de acuerdo con el gobierno, ha sido este aumento tan fuerte del salario básico. ¿Cuáles son los problemas que le veo ahí? Primero, en el Ecuador solamente un grupo pequeño dentro de los trabajadores formales, que a su vez son una minoría dentro del total de trabajadores, solo un grupo pequeño reciben el salario básico y solo a ese grupo relativamente pequeño se le va a subir el salario en 25 dólares. Todos los que ganaban más de 425, dudo que se les suba los sueldos, y todos los que están en el sector informal no va a cambiar sus ingresos. Entonces, tampoco es que va a ser una inyección inmensa de recursos al sistema económico. No, no creo, por un lado. Y por otro lado, más bien puede tener efectos negativos. Es decir, el clásico empresario, el clásico, la persona que típicamente contrata a empleados, va a dudar mucho de contratar o no un empleado más, ante el aumento de los costos de contratar empleados. Probablemente no veamos un crecimiento grande del empleo, sobre todo el empleo en ese rango de remuneraciones. Empresas que tienen solamente ingenieros, abogados, economistas, financieros, no les importan, lo más mínimo, porque solo tienen gente con alto nivel educativo y por lo tanto ganando mucho más del sueldo básico. Pero las empresas industriales grandes, las empresas florícolas, las empresas bananeras, todas las que tienen muchos empleados ganando el sueldo básico, las grandes creadoras de empleo en este país, no van a crear mucho empleo formal adicional. Ese es quizás el punto preocupante dentro de todo el ambiente económico del país. No hay cómo negar que no es una estrategia desde el punto de vista económico ideal. Probablemente fue una buena estrategia desde un punto de vista político, social, para ganar paz, para darle paz al país. Puede ser ese tipo de cosas también ocurren, pero no creo que fue una buena idea desde el punto de vista económico subir tanto el sueldo básico. Pero Vicente, definitivamente quizás no es una medida en términos generales buena para la economía y sobre todo para el empleo, como tú acabas de describir, pero puede ser buena para el consumo. Eso es lo que generalmente dicen los empleados, que si les suben el sueldo a los empleados, lo que se va a generar es una dinamización de alguna manera de la economía, porque ellos pueden consumir más. Sí, pero a ver, primero el problema del Ecuador no es consumo, es producción. El Ecuador debería producir más. Consumo no es el problema en nuestro país. El problema es que estamos siendo, somos poco competitivos para producir más. Entonces, punto uno, el problema que había que atacar no era una falta de consumo. No es por ahí el tema, es la producción y más bien se encareció la producción. Y además, y por otro lado, insisto, son pocas las personas que ganan 400, entre 400 y 425, que son los únicos que van a ser beneficiados, son relativamente pocos. Todos los informales ganan menos y muchos formales ganan más. Entonces, es solo una, un grupo chiquito de gente al que le va a beneficiar esto. Estarán muy contentos, a ver, me voy a inventar, pero yo me imagino que ciudades como, como Cayambe, como Tabacundo, como Lazo, o zonas bananeras, o zonas pesqueras, donde hay muchos empleados formales ganando el sueldo básico, esas zonas van a ver un aumento del consumo. Pero el resto del país, no, yo no, yo no creo que eso sea la manera de aumentar, de incentivar el consumo, que insisto, ese no es el problema del Ecuador, el consumo no es el problema, el problema es producción. Consumir eso, eso no necesariamente vamos a consumir cosas producidas aquí, el asunto está en que el país produzca más cosas. Vamos entonces a los incentivos que se estarían dando a la producción. ¿Cómo ves esta decisión ya del gobierno de reducir en un punto durante todo el 2022 el ISD? Que es una medida que va en ese sentido y en esa aspiración de los empresarios y los exportadores, principalmente, precisamente para volverse más competitivos. ¿De alguna manera ayuda? A ver, entendamos que necesitamos reactivar la economía. Para reactivar la economía necesita, a ver, los típicos herramientas que usaría un gobierno en una situación normal sería bajar impuestos, aumentar gasto y con eso reactivaría la economía. Pero el gobierno está quebrado, recibió un país quebrado porque el anterior gobierno también recibió un país quebrado, entonces está quebrado, no puede bajar impuestos, no puede subir gasto. Lo que, lo único que puede hacer es crear un ambiente de optimismo y creo que está en esa onda bastante bien. Entonces, para crear un ambiente de optimismo tiene que dar señales. Entonces, hace un tiempo se desapareció el impuesto a la salida de divisas para un tema de aerolíneas y se dio una señal, se dio la señal de que el gobierno está tratando, haciendo lo posible dentro de lo apretadas que son sus finanzas, para simplificarle la vida a los empresarios que necesitan mover dinero al extranjero. Para simplificarles la vida a ellos, se bajó un poquito ese impuesto. Y ahora se anuncia que va a ir bajando un cuarto de punto durante cada trimestre y durante todos los trimestres del próximo año. Así es lo que yo entendí la decisión. A mí me parece una maravillosa decisión. Tiene dos, tiene dos componentes. El uno le va a reducir una cantidad más bien pequeña de ingresos al gobierno. Al ojo estamos hablando de unos 120, 130 millones de dólares menos que recaudará el gobierno en todo el año por este, por este tema del impuesto. Y por otro lado, está dando una señal de que el gobierno está dispuesto a esforzarse dentro de sus apretadas finanzas para ayudar a los empresarios. Y segundo, y esto es importantísimo, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que impide la entrada de divisas. A ver, suena un poco contradictorio, pero yo estoy convencido de eso. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto que desincentiva la entrada de divisas. Y para eso me permito dar un ejemplo. Imaginémonos un cine. Un cine en el que están dando la película que yo quiero ver, el idioma que yo quiero ver, tiene el aire acondicionado perfecto, los desplaziones perfectos y dice entrada libre. Y abajo dice salida 50 dólares. Obviamente yo no entraría a ese cine. Porque si bien entrar es gratis, salir es muy caro. No entro. Si es que ahora imaginémonos un país, un país lindísimo, con sierra costa oriente, vista al océano, islas encantadas, etcétera, etcétera. Y dice entrada de capitales libre, salida 5%. Los capitales no entran al Ecuador por miedo a esto. Ahora, no es que 5% sea una cantidad enorme, pero es la presencia de esto que desincentiva. Este impuesto hace que la gente se sienta incómoda de mover dinero hacia el Ecuador. Si es que el gobierno da la señal de ir bajando esto y algún día, pues, en principio podría de aquí a 4 años desaparecer ese impuesto, de aquí a 5 años desaparecer ese impuesto. Entonces, eso va a incentivar el ingreso de capitales al país. Y eso, sin duda, es algo positivo, que entre dinero al Ecuador. Es obviamente algo positivo y uno de los elementos que me hace pensar que el próximo año puede ser bueno. Hablando de la necesaria inversión extranjera, a la que tú te estás refiriendo en este momento, Vicente, vamos analizando como otros factores. Si bien tenemos este impuesto a la salida de divisas, no tenemos todavía una segura seguridad jurídica, valga la redundancia. Tenemos un sistema laboral que es poco o tampoco, digamos que no tiene muchos incentivos para los empresarios. Pero por otro lado, tenemos un Chile en donde acaba de posicionarse un gobierno de izquierda o se va a posicionar en el 2022 un gobierno de izquierda que causa, que ha prendido algunas alertas. Tenemos lo mismo en Perú, tenemos lo mismo en Argentina, pues Venezuela ya vemos cómo está y Colombia tiene también un riesgo de que un gobierno de izquierda pueda tomar la presidencia de la república o ganar la presidencia de la república y en eso el Ecuador como que empieza a brillar dentro de la región y pese a las dificultades se convierte en un posible o la lógica nos dice que podría ser la mejor alternativa para invertir en la región. ¿Cómo lo ves? A ver, insisto, hay que reactivar la economía, vuelvo al tema de reactivar la economía. No hay cómo usar las herramientas clásicas como aumentar el gasto, bajar los impuestos, este tipo de gastos están descartadas. Se puede crear mucho optimismo. ¿Y el optimismo qué generaría? El optimismo generaría que haya más inversión. Inversión en el sentido de dinero destinado a producir más y puede ser inversión nacional o extranjera. Puede ser inversión en cosas chiquitas, cosas chiquititas, chicas, medianas, grandes, enormes, gigantes, todo vale, todo vale. En este momento en el Ecuador tenemos que empezar a apreciar la inversión y nacional o extranjera, nacional o venga de donde venga, con tal de que venga a producir, bienvenida sea la inversión. Y la inversión va desde el agricultor que limpia un poquito más el surco para que las papas se rieguen bien, hasta la inmensa empresa industrial que se pone una planta de mil millones de dólares para producir vehículos. Estoy inventando. Pero todo eso es inversión y el Ecuador tiene que atraer eso de cualquier manera porque sólo así vamos a salir de la crisis, sólo así, a través de más inversión. Ahora, tenemos la ventaja de que si es que un inversionista extranjero quiere venir a América Latina y ve, dice vaya, Ecuador está con un sueldo básico alto, pero no tenemos a Toledo. Ecuador está con un mercado laboral inflexible, pero no tenemos a Boric. Ecuador está con, no sé, con una moneda, Ecuador es un país con una moneda cara, pero no tenemos a Fernández de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos podemos vendernos bien y creo que en eso el gobierno ha sido bastante bueno, vendiéndonos. Creo que el gobierno y en eso, el gobierno ha sido bueno vendiéndose afuera y malo vendiéndose adentro. Cuando el gobierno estuvo, el presidente ecuatoriano estuvo en Glasgow, en Escocia, en la cumbre del medio ambiente, el Ecuador quedó como un país de lujo, quedamos como el mejor país de todos los presentes, anunciando una reserva marina, una reserva natural y vendiéndonos como un país que propone cosas, que crea cosas positivas. Y claro, eso debe haber creado un ambiente, un ruido positivo alrededor del Ecuador y no me sorprendería que eso haya generado interés en, bueno, caramba, este país está interesante, propone cosas interesantes, veamos si es que invierto en ese país, que lo piense algún inversionista extranjero sobre el Ecuador. Lo trágico es que esa cosa, ese gran comportamiento del Ecuador en Glasgow, se lo vendió muy bien en Glasgow, pero no en el Ecuador, creo que ahí, más bien ahí, creo que una de las debilidades del gobierno es que tiene buenas ideas, buenas políticas y las vende bastante mal dentro del país. Pero en todo caso, atraer inversión es clave y las reformas que haga el Ecuador el próximo año tienen que ser una mezcla de buenas cosas que se concreten y buenas señales que se den al mercado. ¿A qué me refiero? Ojalá hagamos una reforma laboral, pero no tiene que ser una reforma laboral gigantesca, más bien tiene que ser una reforma laboral realista, que sí se implemente y que el Ecuador sienta que está dando una señal al mundo de decir, señores, vengan a invertir acá, yo estoy liberalizando un poquito mi mercado laboral, pero estoy yendo en la dirección correcta, mientras que los otros no. Así que vengan acá al Ecuador, esa es la señal que tenemos que dar. Y ahora, creo que es clave pedir a todos los bloques en la asamblea y ya sabemos que hicieron todo un show, que fingieron que no estaban en contra de la reforma tributaria y un montón de cosas, pero bueno, ya señores, olvidémonos de eso y ahora hagamos una reforma laboral de consenso, de consenso, que el país demuestre que el país es capaz de ponerse de acuerdo alrededor de una idea económica y llevarla adelante. Eso es lo que más confianza genera en los inversionistas ecuatorianos, grandes, chiquitos, medianos, extranjeros, medianos, grandes, gigantescos, no importa. Lo que necesitamos es dar la señal de que este es un país en el cual tiene sentido invertir, tiene sentido ponerse a producir, porque esa es la única herramienta que tenemos. Todas las demás herramientas están agotadas, no podemos devaluar la moneda, no podemos aumentar el gasto, no podemos bajar los impuestos, no podemos mover las tasas de interés, todo lo demás está apretado, lo único que podemos hacer es volvernos más interesantes como país para las inversiones de todo tipo. Y de ahí también hay que motivar a la población internamente y uno de los reclamos que se le ha hecho a los gobiernos de turno, incluido a este, es que por un lado no sube los impuestos, pero por otro lado hay una evasión importante, indignante, que realmente nos hace protestar frente a esta necesidad de pagar más impuestos para aportar y apoyar, ponerle el hombro a la economía, pero por otro lado hay unos vivos, los vivos de siempre, que no pagan los impuestos. Pero en ese sentido estuvo aquí en este set la directora del SREI y anunció que para finales de este año podrían haber incrementado la recaudación de impuestos en unos mil seiscientos millones de dólares. ¿Cómo lo vemos y cómo analizamos esa cifra? Bueno, a ver, es clave que el país pague más impuestos porque no podemos vivir con un gobierno desfinanciado y eso es de las frases más antipáticas que uno puede decir, en el sentido de que a nadie le gusta que le exijan pagar impuestos, a mí no me gusta pagar impuestos, pero no hay más. Pagar impuestos es es el mal necesario para poder vivir en una sociedad con un estado que no colapse. Entonces no hay más que pagar impuestos, es necesario pagar impuestos y no discuto que es detestable pagar impuestos. Pero una de las cosas que más le duele a uno cuando paga impuestos es ver como un montón de gente no paga impuestos. Ahí está bien que el SRI se esfuerce, que el SRI, está muy bien, ese es su trabajo además del SRI, siempre ir ajustando las cosas. La reforma tributaria que pasó por el misterio de la ley porque al final le dejaron pasar los asambleístas. La reforma tributaria le da un par de herramientas adicionales al SRI para mejorar la recaudación. Pero la pregunta es si a usted le dicen, oiga, quiere comprar esto con IVA y factura o le doy nomás sin factura y sin IVA. ¿Cuántos de ustedes así en el fondo de su corazón van a decir, señora, por favor, cóbreme con IVA. Yo soy un patriota y exijo que usted pague también los impuestos y por lo tanto quiero que usted me emita una factura, aunque eso me cueste 12% más. A ver, seamos realistas. ¿Hasta dónde los ecuatorianos estamos realmente apoyándole al SRI en eso? Si a usted le dicen, no, no, no a ti, Janet, sino a usted, la persona que nos está viendo o oyendo, le dicen, ¿quiere con factura y 12% o le doy nomás sin factura y se ahorra el 12%? Pónganse la mano en el corazón y ¿qué porcentaje? Contestaría, no, no, deme sin factura, no hay problema. Entonces, seamos, seamos honestos y exijámonos dar el pasito para convertir al Ecuador en un país civilizado. Los impuestos son lo que hay que pagar para no vivir en el caos. Y al mismo tiempo, si es que a mí me cobran impuestos, me convierten en parte en una persona de derechos. Yo tengo el derecho, porque yo estoy pagando impuestos, yo tengo el derecho de exigirle al gobierno que gaste bien mi plata. Y si yo veo que el gobierno está gastando mal mi plata, tengo el derecho a exigirle que lo haga bien. Si a mí no me cobran impuestos y me llegan regalos porque el país es un país petrolero y el gobierno me da unos servicios pésimos, bueno, es como que ya, como es el dicho ese, a caballo regalado no hay que mirarle el diente, a servicio gratuito no hay que mirarle la calidad. Pero eso no es verdad ya en este momento. Ahora los ecuatorianos ya pagamos impuestos y eso nos da el derecho a exigir que el gobierno gaste bien y a exigir que el SRI haga su trabajo. Pero también debería llevarnos a exigirnos a nosotros a ser más honestos en el día a día del pago de impuestos. La próxima vez que le digan a usted, ¿le cobro con IVA? Diga, sí, porque eso es lo correcto. Así le duele. Claro, yo creo que ahí, Vicente, hace falta mucha educación financiera porque a veces, digamos, si el cobro es de bajo monto, menos de 10 dólares, como que uno no le da la importancia a recibir esa factura. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, si uno va a la panadería y a uno le dicen, ¿con factura o sin factura? Entonces uno dice, ay, qué pereza, hasta que hagan la factura. No, no, sin factura. Igual están cobrando el 12% y no le están dando factura. Es decir, ese 12% va directo al bolsillo del panadero que se está, pues, de alguna manera aprovechando de esa ignorancia financiera y de esa falta de educación que tenemos. Y de ahí para adelante, pues sí, hay muchas veces que ya en grandes montos hay gente que dice, no, sin factura y pues ahí nos ahorramos de lado y lado ese 12% y ahí es donde estaríamos incurriendo en un daño mayor. Pero pues hay que estar consciente de que a todo nivel debemos siempre, por un dólar o por 100 mil dólares, hay que pedir la factura. Y eso nos va a ayudar a todos y pues a exigirle con mayor razón y con mayor autoridad al gobierno a que devuelva en buenos servicios esa contribución que de manera más consciente estamos haciendo. Vicente, la economía obviamente no es de simples sumas y restas, pero yo quisiera un poco analizar el impacto de la reforma tributaria. Se dice que en dos años van a recaudar mil 900 millones de dólares, pero además este año tienen mil 500 millones de dólares más por el incremento en la recaudación de impuestos. Para el próximo año dijo la directora del SRI que podrían llegar a dos mil millones de dólares extras en cuanto a recaudación de impuestos. Tenemos un incremento en el precio del petróleo, hay que hacer un balance ahí porque vamos a tener, ya dijeron, 500 millones de dólares menos por la rotura del oleoducto, pero entre sumas y restas que vuelvo y digo, yo sé que la economía no es tan simple, pero hay unos ingresos importantes con los que va a contar el gobierno que hasta el año pasado no existían. ¿Cómo puede impactar y de qué manera en la economía del país? A ver, creo que es importantísimo evitar comparaciones con el año 2020, porque el año 2020 fue un año en el cual no existió nada. Si no me equivoco, en mayo 2020 las recaudaciones tributarias fueron la tercera parte de lo que son normalmente y es obvio porque estábamos congelados, paralizados, etcétera. Entonces, no vale comparar 2021 con 2020, hay que compararnos con el 2019. Entonces, sí, estamos levemente por encima del 2019, pero pero es muy leve la diferencia. El precio del petróleo, acordémonos que en abril del año 2020, hace hace, bueno, un año, un año ocho meses, llegó a niveles negativos. Obviamente los ingresos petroleros de hoy están muy por encima del 2020, pero eso es porque el 2020 fue un año de pesadilla. Yo la verdad, yo no sé, ahí sí que empiezo a creer en Santa Marianita de Jesús porque este país, este país, no sé cómo sobrevivió al 2020, estuvimos al borde del colapso absoluto, pero salimos adelante y eso es algo, eso es algo que no deberíamos olvidarnos los ecuatorianos. Salimos adelante después de un año de pesadilla que fue el 2020. Ahora, el gobierno va a tener, sí, va a tener un poco más de plata a la esperada, pero eso lo único que significa es que el gobierno va a tener que endeudarse en menos de lo que estaba previsto. A ver, con lo que estaba previsto hubiéramos tenido que endeudarnos en unos 4 mil millones de dólares tal vez y quizás con los, con los, con los, con los, con los pocos ingresos adicionales, el endeudamiento adicional sea menos de esos 4 mil millones de dólares. Entonces, no es que ahora nos sobra la plata, no es que ahora tenemos plata para bajar impuestos y subir gastos, no, no, no. Lo único que vamos a poder hacer con estos ingresos adicionales es endeudarnos en menos y pasarle la cuenta a la próxima generación y un poquito menos de lo que ya le estamos pasando. El año 2021 va a cerrar con un déficit, un déficit fiscal importante del, de todo el sector público, ¿no? De la suma del sector público va a pasar con un déficit y este va a ser el año número 13 o 14 consecutivo de déficit fiscal, casi una década y media de déficit fiscal. Si las cosas funcionan bien, el próximo año, el 2022, debería ser el primer año sin déficit fiscal en, en, en 14 años, en década y media, el primer año sin déficit fiscal el 2022. Entonces, recién en el 2022 no tendremos que endeudarle a la próxima generación para pagar los gastos del 2022. Así que las cuentas fiscales sí son un tema de suma, de sumas y restas, pero aquí hay una variable de ajuste que me permite que ingresos sean iguales a gastos, que es el endeudamiento adicional. Cuando hay más ingresos de los esperados, lo único que hay es menos hueco, menos hueco, sigue habiendo un hueco, así que no, no es que, no es que se abre un mundo de oportunidades para gastar esa plata, para reducir impuestos, no, 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 simplemente hay un poquito menos de deuda adicional que tendremos que contratar. Sí, el gobierno, bueno, en eso, si no me equivoco, ha dicho que para finales del gobierno, es decir, en, en cuatro años, estaríamos sin déficit fiscal. Ahí, ahí te veo también mucho más optimista hablando para el 2022, Vicente. No, depende cómo se lo mida. El déficit de todo el sector público debería ser en el 2022 igual a cero, porque habrá partes del del sector público que tendrán un superávit y partes que tendrán un déficit, pero sumado, consolidado, la totalidad del sector público, el 2022 debería tener un equilibrio. El gobierno central, que es el hermano pobre dentro del sector público, el gobierno central debería tener un déficit de cero para el final de este gobierno, ¿ya? Pero medido como déficit de todo el sector público, el famoso sector público no financiero, que es, que es la, que es la, el, el, el dato que se usa para, para consolidar todo el sector público, el próximo año podría ser el primero sin un déficit del sector público en su totalidad en década y media. El gobierno central podría también tener su primer año sin déficit en el 2024, por ahí, si es que todo va tal cual se espera, pero, pero es, es ya un cambio, es un cambio enorme de, de dirección, ¿no? Es un punto de quiebre en el que en vez de seguir endeudándonos más, dejamos de endeudarnos, eso, eso, eso es, eso es un cambio enorme, ¿no? Vamos a, a ver, el próximo año vamos a tener que endeudarnos de una cantidad equivalente a lo que vamos a pagar de deuda, o sea, en neto no vamos a contraer deudas, vamos a endeudarnos, sí, pero también vamos a pagar deudas, pero el solo hecho de que esté equilibrado las nuevas deudas con las pagadas es un cambio enorme, la primera vez que nos pasa eso, como digo, en década y media. Perfecto, Vicente, te agradezco muchísimo por, por este análisis que hemos logrado hacer contigo en esta última semana del año, y bueno, vamos viendo siempre, la economía puede ir variando dependiendo de las decisiones que se tomen, de las, de los, de lo que suceda nacional o internacionalmente, depende de muchísimas cosas, pero quisiera quedarme con ese mensaje optimista de que, pues, vamos a seguir creciendo, de que vamos a tener incluso mejores resultados de los pronosticados por el Fondo Monetario y por el mismo Banco Central. Me quedo con eso, porque como dije al inicio de este programa, tenemos que ser optimistas, tenemos que ponerle ganas, no nos queda otra opción, y en ese sentido hay que ser prácticos, ponerle todas las ganas, la buena energía, ser solidarios siempre para poder lograr lo que necesitamos lograr, que en este caso es que la economía siga rodando, siga dinamizándose y nos siga trayendo beneficios los mayores posibles. Gracias, Vicente, que tengas el mejor de los años, que sea muy bueno para ti, lleno de proyectos, sueños cumplidos, y pues, que ojalá nos podamos reunir para hacer muy buenos análisis positivos en la medida de lo posible. Ojalá, ojalá sea un buen año, ojalá el Banco Central y el Fondo Monetario se equivoquen y el año sea mejor de lo esperado. Sería la mejor equivocación que he visto en mi vida. Así es, ojalá podamos hacer ese análisis. Gracias, Vicente. Hasta la próxima. Un gusto.